Muy buenas chavales y bienvenidos, vamos a ver los nuevos eventos que han salido para esta quincena en el Tower of Fantasy. Hay cosas bastante interesantes que tienen referencia, uno con lo que sería una carrera, otro un boss y otro un campamento. Vamos a analizarlo todo porque está interesante sobre todo el tema de recompensas. Vamos a analizarlo todo, lo primero agradecimiento a los mismos cardíacos, abajo tienes el botón para suscribirte si no lo estás, la campanita, todas las notificaciones, si quieres unirte a la membresía cardíaca, abajo tienes el botón unirte. Echaos un vistacito, poneros cómodos que empezamos. Bien chavales, lo primero que hacemos es ir a la parte de arriba donde está la cajita de regalos. Vamos a venir a la parte de Activity, abajo del todo a la derecha y aquí tenemos los eventos. Componen este Brave Action, componen tres eventos. El primero sería una carrera en la cual se empieza cada 10 minutos, nos tenemos que inscribir y según el puesto en el que quedemos nos van a dar entre 500 y 350 monedas, ¿vale? Luego vemos una carrera para que veáis cómo es. Luego tenemos otra, tenemos que derrotar a un boss, ¿ok? El boss le tenemos ahí justo donde estoy mirando, sería este de aquí. Vamos a ir a esa localización para que veáis cuál es. Esto evidentemente hay que matarle en equipo, ¿vale? Porque uno solo no va a poder ser. Entonces tendremos que juntarnos los compañeros de la legión para poder derrotarle. Vamos a verle. Ok, aquí estaríamos y habría que matar a este señor. Hay que hacerlo, como he dicho, con los compañeros de legión, pero lo que va a hacer va a ser darnos más recompensas y nos daría más monedas, ¿vale? Así que es bastante interesante. Y por último sería este otro evento en la que tenemos que ir a campamentos y matar a los jefes del campamento para que también nos den monedas, ¿vale? Yo actualmente tengo 577 monedas. Vamos a ir a un campamento a ver si nos suma monedas, ¿ok? Muy bien, aquí habría un campamento en el mapa. Vamos a ir a por él que estaría aquí abajo. Vamos a ver qué nos da por derrotarle, ¿vale? Vale, ya prácticamente estaría derrotado. Ok, le habría matado. Creo que ha matado a todo el mundo. Y vamos a ver si realmente me ha sumado monedas. Y vendríamos aquí a la tienda. Y ahí veis, ¿vale? 582. Ahí tenéis todos los eventos que hay que realizar. El primero, la carrera. El segundo, derrotar a ese jefe del mundo. Y por último, matar a jefes de campamentos. Hay que hacerlo. Y aquí en la tienda vamos a canjearlo por, en primer lugar, los núcleos negros. Esto hay que comprarlo lo primero. Vamos a comprarlo. En segundo lugar, yo compraría esto. No sé si me dará para comprarlo todo. Y ya el resto vamos a comprar material para módulos, ¿vale? Yo lo compraría en ese orden. Bien, vamos a ver el evento un poco de la carrera para que veáis cómo es un poco la mecánica, ¿vale? Vale, chavales. Ahora mismo estamos apuntados al evento, ¿vale? Toca esperar la cuenta regresiva de 4.33 y podremos empezar, ¿ok? Así que vamos a esperar un poquitillo, ¿vale? Nos dicen aquí unos indicadores que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cómo es la distancia por donde tenemos que pasar y el puesto en el que vamos. Bueno, chavales, esto va a dar el comienzo en apenas 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Vamos, 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 vamos aquí. Todos a toda leche. Llevando un pequeño recorrido. Vamos aquí a atajar un poco de mala manera. Ok, pues acabó la carrera y conseguí 300 monedas, ¿vale? Al menos es lo interesante. Deciros que de la carrera prácticamente no he podido correr nada porque tenía constantes cortes de conexión, sobre todo cuando estamos haciendo la zona del agua que había que surfear. Ya sabéis que se suele cortar la conexión, hay que reconectar y tal, y se hace prácticamente imposible. Pero bueno, por lo menos lo que es el tema de la carrera le habéis podido ver. Pues nada, chavales, espero que os haya servido el vídeo, que os haya servido de utilidad. Agradecimiento de mi buscada con el botoncito, campanita, te suscribes, todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.